Está en nuestra selección para Londres, y es uno de los favoritos de nuestros clientes. El LCS Soho Apartments ofrece alojamiento con televisión de pantalla plan en Londres, a 500 metros de Carnaby Street. Los alojamientos disponen de cocina totalmente equipada con zona de comedor, tababajillas, cafetera y horno. Algunos alojamientos tienen zona de estar y barra o balcón. El apartamento dispone de terraza. El Teatro Piccadilly se encuentra a 700 metros del LCS Soho Apartments, mientras que Oxford Street está a 800 metros. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 16 kilómetros Westminster Grove. Es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.